Muy bien, ahí estaba entonces el testimonio de una de las víctimas de la inseguridad. Una de tantos robos, repasamos algunos por cuestiones también de tiempo, pero esto era lo que sucedía entonces en Haití 3400. Cambiamos de tema y ahora nos vamos a Ingeniero White. Vamos a hablar de lo que ha sucedido, lo que ha acontecido en los últimos días. Hablamos de un escape de gas y la preocupación de los vecinos, que no se preocupan solo por este escape, sino porque habitualmente tienen ruidos molestos, olores, o no se sienten realmente desprotegidos y abandonados. Esto nos decían en el Boulevard Juan B. Justo. Estamos acá en Boulevard Juan B. Justo, en la calle Corveto Uruguay, el 3500, a la altura de Sargento Cabral. Hace aproximadamente una hora veníamos de White, de hacer compras, y se empezó a sentir un fuerte olor a gas. Pensamos que era el auto. Llegamos a casa y adentro de mi casa era impresionante el olor. Después, mediante las redes, empezaron a comunicar todos de que era impresionante el olor a gas que había en White y en Boulevard. Dependemos siempre de que el viento esté a favor o en contra de nosotros. Es una situación que ya no da para más. Lo que hacen ahora es multar a quien haya sido el responsable del escape, y que hacen ellos pagan. Con un minuto de productividad todas las macanas que se mandan y quienes pagan el pato son todos los vecinos de White. Acá, salvo la termoeléctrica con las vibraciones y eso, que a veces se nos han roto hasta vidrios, y nadie se responsabiliza de nada. Porque tratamos de, cuando sentimos, entrar a los chicos adentro, meternos todos adentro y no salir. No tenés opción. Te da miedo. Te da miedo y te da bronca a la vez. Te da bronca porque nadie se hace responsable de nada. Ya te digo, el CTE, multa a las empresas, ellos... ¡Gracias!